O sea, o le hacían el juicio político a Raúl Cuba y asumía Argaña, o lo mataban Argaña. Así mismo, así mismo. Ahora, Raúl Cuba, a mí me dio siempre la impresión de que es un hombre que no da, digamos, la figura de quien puede tener sangre en las manos, o sea, no, es un técnico. En el tema de Argaña, Oviedo tuvo que haber estado solo. Yo no, yo totalmente, yo no creo que Raúl Cuba ni participó en ninguna reunión para hacer el operativo, por así decirte, ¿no? Porque si por lo menos vos estuviste en la reunión, fuiste cómplice, ¿no? Yo no le veo a Raúl Cuba un hombre de esa estructura mental. Él es un técnico, netamente, y lo acompañó a su amigo Oviedo, ¿no? El hecho de que Raúl Cuba no fuera el político, que no fuera Oviedo, ¿evitó que el marzo paraguayo fuera una tragedia mayor? Porque si sacaban los tanques, por ejemplo, o el ejército, para defender, entre comillas, la institucionalidad... Intentó, intentó, intentó hacer lo del viernes, ¿no? El martes lo de Argaña ya no pudo, porque el ministro del interior era un comisario de apellido... Era un comisario, porque su hermano Carlos Cuba, el marino retirado, que lo nombró primeramente como ministro de industria y comercio, y después Carlos renuncia a eso cuando su hermano va y lo libera la amnistía, digamos así decirlo, a Oviedo, pero cuando ocurre la muerte de... Largaña. Y la policía ya estaba realmente superada en su operatividad, entonces le llama a su hermano, me llama a Carlos, venía a ayudarme un poco, y lo cambia a suministro de interior. Claro, y ahí asume Carlos Cuba. Antes de que finalmente renunciara Raúl Cubas, ¿llegas a hablar con él? Personal ni telefónicamente no, no llegué a hablar. Nosotros, ese martes fallece el doctor Argaña, ese martes era un martes 23 de marzo, como va a ser mañana, a las 8 horas, era un martes, yo convoqué a reunión, a reunión de comisión directiva, comisión directiva le llamamos de la mesa directiva, que hay que recordar que el vicepresidente era Gonzalo Quintana, liberal, y el vicepresidente segundo era Paz Castaño del Encuentro Nacional, que eran los tres partidos que estaban representados en ese entonces en el Parlamento. Y los líderes de bancada del Partido Colorado era el ingeniero Pedroso, por el guasmosismo, Calega Laverna, el otro líder, del Partido Liberal estaba Pancho de Vargas, senador, líder de la bancada, Elba Recalde, la senadora en aquel entonces, y Luis Mauro era el líder de la bancada del Encuentro Nacional. Entonces nos reunimos para hacer el orden del día de jueves para la sesión ordinaria. A las 8 y media empieza la sesión y a las 9 menos cuarto, 9 menos 10, sale Calega Laverna a atender un teléfono y regresa, y ahí nos anuncia a nosotros que el doctor Argaña sufrió un atentado, y que fue llevado con reservado, digamos, el tema muy mal en el americano. Esa fue la información. Entonces suspendimos la sesión, lógicamente, y las veces se levantaron la gente, fueron seguramente a llamar para conocer más detalles de lo ocurrido, y a la media hora, del 9 y cuarto, 9 y veinte, ya se vino la noticia, se confirmó la defunción y que falleció el doctor Argaña. Así fue. Y después de eso, el miércoles se hace el velatorio, se lo vela al doctor Argaña, el 24, a la mañana en el Congreso, después a la tarde en el partido, en la Junta de Gobierno, y se lo entierra a la tarde. Y el 24 empieza la sesión de diputados para la acusación, y ahí lo vuelven a reiniciar la acusación, porque ya se había iniciado ya, solamente que no se tenía los 54, los dos terceras partes. Ahí se consiguen los votos, aquella escena, me acuerdo, del diputado Papalardo que quiso entrar, que no pudo entrar, que bueno, se consigue y se activa el tema del juicio político. Y se va la acusación y se eleva al Senado el viernes a la mañana. ¿Y la muerte de los jóvenes ocurre? El viernes a la noche. El viernes a la noche, a partir de las siete y media, ocho, empieza la balacera, y al final se conoce como nueve jóvenes muertos esa noche en las plazoletas del Congreso. De acá el Congreso.